Personas armadas se rompieron esta madrugada en un domicilio en Tlapa y asesinaron al expresidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, Joaquín Morales Sánchez. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de la una de la mañana se reportaron detonaciones de arma de fuego. Según el parte oficial, al menos dos personas armadas tocaron la puerta de la vivienda del excursionario estatal y cuando este abrió fue atacado con varios disparos. En la entrada del domicilio, policías estatales encontraron el cuerpo de Joaquín Morales con al menos cuatro impactos de bala en el cuerpo. Luego del asesinato, uno de los agresores ingresó al domicilio y se llevó dos computadoras portátiles. Un grupo armado ejecutó esta madrugada seis personas de una vivienda del municipio de Aquiles Serrán, contiguo a esta capital. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas convivían en la calle Mina Cañuela, 1210, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo, cuando llegó el comando y les disparó. Aunque llegaron paramédicos para trasladarlos a hospitales, las seis personas ya habían fallecido. Cabe destacar que el lugar del municipio de homicidio se ubica cerca del centro de reinserción social número uno y hasta esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha precisado las identidades. El candidato de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Llunes Márquez, reconoció su derrota ante el candidato de la alianza Funtos Haremos Historia, Huitlagua García Jiménez, en la elección a gobernador de Veracruz. Llunes Márquez señaló que no bajarán la guardia porque el proceso electoral aún no termina y deberían defender los resultados en ciertos distritos del Estado de Veracruz. A través de redes sociales se ha hecho viral un video que muestra la virtual ganadora del Senado en representación de Baja California, Alejandra León, festejando de una forma muy peculiar. Pero lo que causó mayores críticas en usuarios de redes sociales es una seña obscena que hace al hablar de sus contrincantes por la candidatura Jorge Ramos del PAN y Juana Pérez. Como decían que yo festejaba en los depósitos circulares, bueno dependencias del municipio con la banda. Estamos festejando aquí en Morena con el Orteño y con Chérez. Estamos festejando con champán. Y aquí ya están las 48 horas. Así que Juanita Pérez, mira, porque Ramos se quedaron como cucarachas.